Donde uno tiene guardadas cosas que no sabe bien de cuándo ha aprendido ese recuerdo porque fue en esa etapa de la vida en que dice que la casa que uno construye en los primeros seis años de vida es la casa en que va a habitar el resto de la vida. Bueno, de ese material, esta hecha, de memoria, del mismo material que está construida, de esta brea, de esta casa. Y en ese lugar hay también voces. Por supuesto, la voz de mi padre, la voz de mi madre y la voz del maestro Alfredo Oscar Rosa. Y no recuerdo, permanecido, está diciendo, está diciendo que me han olvidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.